bienvenidos a lo foque radio show señores un encuentro único en la vida la dinastía rosario aquí juntos en puerto rico previo a un reencuentro que tendrán en premio juventud felicidades a todos gracias gracias por representar a república dominicana en aguas extranjeras con chile qué tiempo duraron ustedes quillao y ya o sí porque toño se fue de allá yo me quille mucho porque no éramos 4 éramos 4 5 6 hermanitos pero pero que bien que bien que se fue y le ha ido muy bien gracias a dios en qué momento fue que tú decidiste hacer tu tienda aparte y dejar a los rosarios oye en qué tiempo y hoy en qué día que el cual amanecite atravesado en qué momento pensaste eso bueno aquí a puerto rico y de verdad que agradezco mucho a puerto rico porque yo cuando llegué aquí a puerto rico es claramente que estoy hablando claramente que todo el mundo sabe que estoy así lo que estoy hablando vine aquí a puerto rico me enamoré en puerto rico y dije espérate un momentito porque esto yo no me lo voy a desperdiciar la muchacha la conocí y me enamoré y le dije mira qué hago dice no pero ven para acá porque te vamos a hacer una orquesta aquí digo ok me enamoré de ella me quedé aquí y eso fue todo no fue por el amor porque fue por el amor que me fue y dejé a mis hermanos pero nunca lo abandoné porque siempre estuve con ellos me mandaron a buscar mira todo hay que hay un grupo que está acabando con nosotros vuelvo para allá llegué no no puedo decir tú sabes la coco oye había un grupo que está acabando con nosotros voy para allá volví fue la muchacha de puerto rico vino la muchacha otra vez a buscarme mira tú no puedes dejar la horqueta que tiene allá porque tú no puedes hacer eso de verdad me voy me fui francis mira que otoño vine me fui para vine para acá pero de verdad que dios sabe lo que hace discúlpame que estoy mencionando a dios quizá nadie quiere que mencione a dios porque hay gente que no quiere que mencionen al gran yo soy pero si él sabe lo que hace porque fue mejor dividirlo no separarlo sino uno por un lado y otro por otro pero porque así nos mantenemos mejor que a pesar del éxito que tú tuviste que tuve que has tenido de manera individual todo el tiempo que pasado todo hay un tema claro pero el éxito que tuvo de manera individual lo que quiero decir ha tenido tiene mantengo hay una cosa y es que por lo menos desde el punto de vista que yo que yo he visto todo el mundo se siente muy feliz cuando lo ve junto a usted no llega un momento en que no importa el éxito que tú hayas tenido que tú mismo diga diantres yo debí seguir con mi hermano no es que hemos seguido teniendo éxito nosotros la pregunta buena pregunta porque cuando nosotros lo llamamos que había un grupo el hermano nosotros está como medio loco una mujer lo estaba acabando oye oye yo me sentía yo me sentía tan feliz y qué dice esa mujer el beso negro el beso negro negro y el negro será el rubio oye no 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 yo me sentí feliz de verdad porque mis hermanos están trabajando bien y yo trabajando por acá bien y estábamos bien ayudando a la familia bien todo el mundo bien todo el mundo todavía seguimos bien gracias a dios y que tú quieres allí hay una anécdota bonita una vez cuando otoño se va a ver la yo estoy pensando digo coño que importante la carrera y estoy pensando así con la cabeza para abajo y viene mamá y me dice rafa que te pasa vamos a tocar ya está la orquesta y me dice váyanse es mejor que ya no pelean en tarima como peleaban me siento mejor ahora yo estoy más contento porque oye esto él siempre él siempre se enfermaba siempre estaba enfermo bien el que siempre estaba enfermo tenía yo que cantar todo el tiempo nosotros teníamos una cosa que a veces yo me enfermaba decía que cuando no quería los bailes yo me enfermaba y toño cantaba el show y a veces él también él yo me enfermaba pero él era por la rumba aquí lo mejor a nivel de demonios y éxito a los rosarios o a toño a ellos ellos son tres yo soy uno divídelo han sido más exitoso que toño más exitoso y nos hemos sido igual igual nosotros no es lo mismo es lo mismo nosotros yo creo yo creo yo creo que hemos sido igual pero lo que pasa es que yo tengo oye 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 yo tengo yo estaba en un peso y tú estabas en dólares yo tengo mucho tiempo en peso también yo tengo yo tengo yo tengo mi mi swing tú me entiendes yo soy el cuco galáctico el cupo galáctico la bestia entonces ellos le han ido muy bien a mí me ha ido bien no me puedo quejar no me puedo que oye oye en estos últimos 10 años si yo me quejo soy un mal agradecido es verdad mira estoño está teniendo una carrera muy bonita tú sabes que nosotros los rosarios tenemos una carrera de 45 años óyeme le decía yo antes de la pandemia a rené rené pero está increíble no hemos tenido un mes libre en 36 años no es increíble un mes sin tocar necesitamos descansar por la pandemia y a la pandemia y no digo dos años entonces el ruidero a mantener toda la familia le golpeé el bolsillo la pandemia bueno oye yo yo estoy bien pero tuve que no le vuelto el bolsillo porque va a llegar a tener el banco tuve tuve que resolverle mucho a la familia y a mucha gente entonces cuando se va el amor toño que amó el viejo si con esa mujer que te volvió loco que viniste para puerto rico a vivir y terminas con esa mujer que te pasó por la cabeza nada búscame otra boricua y ahí tú la conoce yo claro no hermosísima una dama dedicada millar y si tú ya harí ok pero pero por la mujer para que tú dejaste tus hermanos que dejaste tu familia abusadora dejaste un grupo dejaste que la cocobal va a paliar está pagando está pagando para que lo mención como usted diga el grupo todavía yo no te soltamos en banda para el grupo yo no pero tú oye cuando cuando la mujer pero cuando me dejo de la mujer yendo a toño y lo que yo dije no vale yo te digo él fue el que fue allá me están acabando yo aquí yo aquí yo aquí acabé con todo el mundo donde esté la fuerza para pagar el fuego le chupé la caña para que no invente a todo el mundo ok todavía sigo siendo toño rosario aquí porque aquí me ama en este país me aman en puerto rico 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 me aman la cual yo me siento orgulloso de ser domínico boricua cuando termina la relación con las evas mis hermanos diantre llamaste a alguno de ellos para que te no no nada yo estoy igualito yo seguí tranquilo que está bien bien sabía yo te llamé yo te llamé yo te llamé yo me llamo louis y necesito aquí en bolsito amalgado en ese a través para que venga para el grupo de te está y le dije te está yendo tomar pero como así si me está yendo si yo te hubiese llamado para que me estaba yendo bien porque me estaba dando pena con ustedes ya te lo dije 45 años y 36 años sin un mes sin tocar o sea y no es y no es y no son ellos y no son ellos no estamos hablando de 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 nosotros los dos de los de una cosa hace poco el maestro rafa salió en las noticias creyéndose porque fue estafado con 10 millones de pesos maestro con contra una cooperativa que tiene que decir sobre eso que cuál fue lo sucedido como usted se dio cuenta de eso etcétera cuando fue eso lejos del mundo uno piensa se cuelga de que yo vivo en la galaxia allá no llega la noche yo tengo la cooperativa herrera yo tenía un dinero yo tenía confianza nosotros hacíamos muchos negocios personas yo hacía la primera yo dije bueno señor me ofreció tenía un dinero ahí dijo déjame ponerlo ahí para no seguir molestando con otras cosas que también pues yo hago mis negocios soy negociante y dije déjame dejarlo ahí mientras tanto yo pienso lo que voy a hacer y confiaba en esa cooperativa que tenía 60 y pico de años y de buena primera me llaman y me voy a buscar tu cuarto que haya problemas cuando voy y personal con mi abogado y no hay cual te me va de aquí pero nuestros abogados nuestros abogados están trabajando eso nosotros nos sentimos contentos porque vamos a estar en los premios en los premios la juventud y también tenemos aquí en puerto rico un show en el 3 de septiembre el 3 de septiembre pero tenemos en new york en el 11 de agosto en el teatro y el cobrado mágico broma y el cobrado mayor el que en base de los rosarios que tú te crees que cobramos que yo no no pero dime tú que el que logra no yo no sé quién tú estás diciendo que habla yo quiero contratar a la cual oye me cada cual cobra lo que no te crees que va a cobrar más en esos eventos aquí hay que pasar una mañana la división de los cuartos como el gol y usted se llega a tirar su puñita en la separación montan su pila en vivo en vivo el traicionero ese no 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 pero nosotros nos juntamos y la gente decía que todos vamos matando y nosotros así como tú no ves riendo así siempre hemos sido o sea estaba en marketing salió marketing así nosotros no estoy muy inteligente fue el que comenzó a tirar cositas y que te voy a machucar y que te voy a machucar no no porque él decía hoy es mi su hermanito yo dije te voy a machucar una cosa una cosa una cosa en esa división de esos años que decía la familia que decían los viejos cuando ustedes se juntaban en navidad y cosas así cuál es cuál es el tema de conversación entre ustedes nada nada decía papá mi mamá ni mi papá ni mi mamá no decía nada después de la separación nosotros nos sentíamos ahí casi toda la navidad y nunca 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 dijimos nada nunca mencionamos que tú te fuiste porque te fuiste y me dejaste una vaina cuando te para un tema duro y toño no pegaba un tema que tú pensabas y viceversa oye yo nunca he dejado de pegar un tema dime un tema que yo no he pegado no todo y te lo he pegado entonces y ustedes a veces mira mira yo digo nosotros todos los temas que tiramos déjame decirte esto déjame decirte esto nos sentimos orgullosos cuando toño nos sentimos llenos de alegría oye eso me sube a mí hay un momento hay un momento que toño pega un tema y nosotros decimos cuando pega uno un tema mejor claro y se pega el otro y seguimos pegados en la familia lo pega uno y lo pega el otro y siguen los rosarios eso habla muy bien de la crianza del gran trabajo que hizo un ramón si don ramón y doña o si es un gran trabajo ahí no hay envidia entonces no no nosotros no 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 aunque estoy medio galáctico yo tú sabes lo que pasa que yo mi mente está allá arriba yo no estoy pensando en cosas de él siempre ha sido así de de jovencito siempre de niño o sea que la ciudad de de niño soy yo fue así una baila rafa tú suena regala mucho iphone 14 pro más si tú regala mucho iphone a las nenas pero el cuerpecito va caro este tigre que suelto como gavete en puerto rico y toño que es el galáctico doctor natra el tranquilo con las mujeres mira está con un jar y frisado es porque no dan de nunca no porque yo no porque yo no porque porque yo no tengo que dar yo tengo lo mismo ahí tranquilo que el consejo le daría a tu hermano rafa déjate mira déjate lo que me dijo todo esto déjate de estar regalando apartamento apartamento el iphone 14 que al ford 16 que no ha salido el otro día no déjame decir lo que me dijo era rafa tú sabes por qué tú estás casado y no tiene una mujer porque tú no te deja dominar de la mujer déjate dominar y tú verás que tendrá una realidad es una realidad es una realidad es una realidad la mujer si tú no si tú no te deja que la mujer domine tú no va a llegar a la parte porque la mujer es la que manda porque tú no sabes cuándo hace falta ron y la bichuela ni azúcar ni nada de esa vaina claro que sí yo me dejo de la que manda a mi mujer es la que manda o si no pregúntale a bucho ya tiene usted no le gusta que lo bien yo prefiero un equilibrio un equilibrio el cuidado que tiene que hacer muchas veces así el equilibrio se busca el equilibrio es así que van dando el tiempo y equilibrando te yo mejor dejo que me dominen hay una cosa está bien me llama mucho la atención esto toño que te quiero tanto entonces tú te dejaste gobernar de una mujer pero no 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 espérate gobernar no la que manda o que se iba quemando que no 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 yo no goberna una cosa y la que más la que más que dice mira que consigue me tengo que buscar tal cosa que hay que buscar la comida que hay que buscarle esto hay que buscarle esto tú te falta la ropa te falta esta ropa eso no es que gobernar me porque gobernar es decir venga acá la palabra tú fuiste tú ha sido flexible con tu esposa de que lindo pero nunca fuiste flexible con los hermanos rosario con eso tú hiciste lo que te dio tu gana y te fuiste pero porque tú no fuiste sinatra mi hermano gran sinatra oye me dodo no nosotros seguimos otra cosa ya llamó en algún momento toño pedir remesa que estaba estaba aquí abobiado no por un momento no puede decir que no como rafa el vuelo pidió su remesa le mandamos un video siempre que nunca me han dado eres tú nada tú si nunca me han dado se le mandó se le mandó que me mandó también ahora estás haciéndose el sordo tú estoy yendo bien señores y es fácil yo tocaba aquí todos los días todos los días y vengo aquí y tocó y si vengo para acá tocó también todos los días no 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 gracias a dios nunca nunca en la vida hablando en serio nunca en la vida y déjate de eso que esta gente va a creer que verdad en algún momento en un momento una reunión familiar de que vamos a buscar el loco para allá no vamos a perder no pensamos no pensaron no 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 pero porque tú me dices a mi loco pero perdón les pido disculpas en algún momento vamos a buscar el galáctico ok en algún momento me llamaron me llamaron pero yo estaba bien pero mira esto yo fue a la orquesta yo volvió una vez que parece que tuvo problemas con la rubia que no me voy por eso porque tú ni hubiste problemas con la rubia y queríamos que estuviera más tranquilo allá jajaja y fue y tuvo un tiempecito y volvió importante cuando volvió ese año importante cuando volvió ese año que hicieron preparar un éxito y de una vez pegaron volvió volvió después que se volvió a pegar volvió pegó un par de temas otra vez y volvió para atrás me voy otra vez hablen usted jajaja una cosa tú sabes que nosotros estamos aquí es hoy contento pero tú sabes que mañana es un día fuerte para nosotros mañana nosotros estamos en el show en el en los premios la juventud premio juventud premio juventud eso es algo muy importante para nosotros nos sentimos orgullosos, mira de verdad yo me siento feliz, mira es una cosa increíble le ayudaste con la pinta a los muchachos le ayudaste con los flow, no te pongas eso no, 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 ellos tienen su flow pero ya tú sabes ya tú sabes nosotros tenemos un flow heavy y él tiene su flow galato nosotros somos gente mira, de flow clásico clásico clásico, mira el clásico mira, mira, mira y Toño mira, galáctico Toño, no será que una de las cosas espérate, espérate, espérate ten mucho cuidado maestro no será que una de las cosas que usted andaba buscando en la separación, honestamente muy en el fondo, era que usted quería hacer sus propios colores musicales porque luego, al pasar el tiempo y al crear ese repertorio tan grande de éxito, el ritmo de Toño el ritmo del galáctico no fue el mismo ritmo que cuando comenzó con el hermano Rosario entonces, no será que en el fondo usted también quería crear su propio sonido oye, que fue que se enamoró no, era muy parecido fue que se enamoró todo fue eso, el amor el amor, el amor es como él que se enamoró mil veces gracias le han llevado 10 camiones le han llevado 10 camiones de detrás oye, oye oye oye, gracias a Dios que Rafa no se ha enamorado de verdad, porque si no, no deja a nosotros yo me he enamorado de verdad cada vez cada vez que pasa una mujer por mi vida es porque estoy enamorado siempre estoy enamorado dos semanal ¿cuánto? dos semanal pero acá y esa y esa ¿te ha gustado alguna mujer de? ¿de quién? ¿te han gustado mujeres de ustedes? no, jamás no el pecado no, no, jamás el pecado tú sabes una cosa tú sabes una cosa ¿sabes una cosa? sí algo respetuoso somos muy respetuosos con las mujeres no, eso no somos incluso nosotros nunca hablamos de las mujeres que mira, hice esto y esa mujer es así pero antes de esto antes de esto enamorarse ¿no hacían ustedes los libros de los hoteles de repartirse? no, no no nosotros hacíamos nosotros siempre hemos sido incluso somos tan respetuosos entre nosotros mismos que no hablamos de mujeres no hablamos de las mujeres o sea, fácilmente uno de ustedes de pájaro y nadie lo sabe fácilmente yo pero yo me voy Luis te están declarando ahí 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 a un solo ¿por qué tú vienes a mencionar esa cosa sobre qué te pone falda recuerdo ahí mire mire qué bonito es verdad es verdad es muy bonito me voy a contar no no ya vamos a cerrar esto qué puede poner la gente en los shows que viene aquí en el coliseo también allá en que son soldados seguros sí gracias a Dios mira ya nosotros ensayamos ahorita y fue algo bien lindo bien una bailarina preciosa una que atención ya y no bailarina a la producción de Antonio González hay un espectáculo muy bonito muy bonito y ya te me estás buscando el problema no ya no es rosa y que no voy a risa porque ya tú tú eres galáctico yo oye ellos son galáctico los dos una muchacha que bailan bonito porque yo dije no muy buena moza ahí está ahí abajo pero son boricua ella también lo primero oye yo dije que va el show hay una mujer que está buenísima tú oye coño que baila dios mira vamos a hablar del show de verdad en serio en serio Rafa un saludo a Nelson 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 gracias a Darlene a Darlene estamos aquí gracias a la gente de Premio Juventud que nos ha invitado para hacer este Merlin de éxito de los hermanos Rosario de esta carrera de tanto tiempo y nos sentimos como decía Toño nuevamente contento y orgulloso de participar en estos excelentes premios y de los espectáculos ya la gente sabe que van a disfrutar de la dinastía señores un aplauso para esta unión gracias y gracias a este gran amigo por siempre respetarnos y tenernos siempre en puesto donde tenemos que estar porque yo sé que tú no eres capaz de ponerte a hablar disparate de nosotros y te pones a hablar te te machuca muchas gracias muchas gracias 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 mi gente gracias lo queremos mucho gracias gracias mi gente te quiero mucho te quiero mucho señores ven señores sin nada dame un iPhone dame un iPhone un iPhone oye un iPhone oye 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 es lo que quiere un iPhone ten cuidado tú dijiste algo y si tú estás pidiendo un iPhone es por algo hey hey ha 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 ha